Música ¿Qué fue lo que se tragó de nuevo? ¿Qué fue lo que te tragaste Scarlett? Un pito ¿Y cómo hace el pito? De nuevo Mucho inmaduro ¿Qué fue lo que se tragó de nuevo? Música ¿Qué fue lo que se tragó de nuevo? Música ¿Qué fue lo que se tragó de nuevo? ¿Me entiendes lo que te pasó de pasar con el mensaje? Estoy hablando con mi señora Con todo el debido respeto que se merece No lo queremos importunar, simplemente vengo a ofrecerles Este, jugar en un juego, traigo dinero Estoy ofreciendo dinero por darles la oportunidad De mostrarle a su pareja que les son fieles ¿Les gustaría jugar? A mí sí A mí no, yo traigo dinero, gracias ¿Qué sistema hay machista aquí implantado? Un patriarcado ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es un... Mentiras Tú verás, morás, te vas, te debes Que el hombre está por encima de la mujer Bueno, es que a ver... ¿Cómo? ¿Que el hombre qué? Está por encima de la mujer en dere... ¡Jajajajaja! ¡Muy calambardo! ¡Venga a ver! En derechos, en opciones... ¿Qué derechos tiene el hombre que la mujer no te ama en España? Pues poder hacer lo que salga de la punta de la po... ¿Tú no eres libre para hacer lo que quieras? Pues la verdad que no ¿Pero porque la ley te lo impide? Eh... También... ¿Qué te impide la ley que a mí no me impide? Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestra quién manda coño Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela Gracias Es que tú eres un cabrón que vas a hacer preguntas Yo sé, no, yo te estoy diciendo los hechos reales ¿Qué hay en la ley que te impide a ti algo, camino? ¡Vamos, broma! ¡Vamos, broma! ¡Qué hijo de puta eres, tío! ¡Sin defender, eh! ¡Patriarcado! ¡Aaah! La cujeo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no... ¡A culeros, te la estás jalando! 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 ¡Trope no, trope no! ¡A culeros, te la estás jalando! ¡Ya te cagó la ojo, perro! ¡No, pérense! ¡Era mentira, perros! ¡Mamá estaba tocando para ver si estaba bajadita en la jalada! ¡A culeros, te la estás jalando! ¡A culeros, te la estás jalando! ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué coño está haciendo? Oye Daniela, yo te amo a ti Dame un beso para ver que dices que sí Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Es un verdadero hombre 1, 2, 3, go Hazme un mundo ese del eje nuevo Pa' jalarme el ganso Donde todos los grasosos la pasemos bien chingón Quiero hornear nuevos mamos Y chingarme unos joycanos Y es que la ADV de los grasosos la rifamos Adoro un grupo que sea nuevo De llenar no me encargo yo Y es que...